Hola amigos, gracias por ver este video en donde estamos viendo diferentes técnicas de pintura. El día de hoy nos encontramos en el estado de Tamaulipas, vamos a ir hacia la isla de las aves para pintar algunos paisajes y algunas aves. Vamos a ver que nos encontramos para pintarlo. Los invito a que me acompañen, a que vean el video, va a estar muy emocionante porque vamos a ver cosas diferentes a lo que normalmente vemos. Tamaulipas 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 ¡Suscríbete! 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 Así es como hemos terminado de pintar este cuadrito, trate de mostrarles toda la belleza que existe en este lugar, espero que este video les haya gustado, si están llegando a este momento y no se han suscrito al canal, suscríbanse, activen la campanita y denme un pulgar arriba para que reciban una notificación cada que suba yo un nuevo video, nos vemos, hasta la vista que se ve.